bienvenidos todos a un nuevo vídeo nuevo vídeo en el canal hoy volvemos con un vídeo de compras del rastro curiosamente en el anterior vídeo de compras del rastro ya os dije que es muy difícil encontrar cosas hoy en día me puse un poco melancólico un poco filosófico de cómo estaban los rastros etc etc pero este último mes bueno he tenido suerte en un rastro y también os voy a traer otras compras que no son puramente un rastro pero es que están a precio de rastro en una tienda de segunda mano que fuimos en una ciudad cerca de barcelona que es que de verdad esas compras están a precio de rastro y bueno pues era un vídeo un poco diferente es como un poco mezclada de compras de rastro y videojuegos que he comprado a precio de rastro literalmente la verdad que tampoco son videojuegos brutales pero bueno oye ojo encontrar esto hoy en día es difícil es difícil voy a empezar con dos compras bastante sencillotas una es este la máscara del zorro vale la máscara del zorro vale no es un juego es un UMD estoy coleccionándolos porque me encanta el mundo de las películas y me encanta la PSP curiosamente estos UMD que eran un desastre pues hicieron muchísimas películas y este me salió un euro vale pues me lo pillé y ya tengo como unas 30 o 40 películas más o menos y poco a poco las voy consiguiendo por menos de 2-3 euros es el máximo que me pongo y es más que nada por eso de porque me encanta el mundo del cine son muy sencillas de coleccionar son fáciles de coleccionar contra las precintas me parece muy difícil muy complicado encontrarnos todas pero bueno de momento los voy coleccionando así cuando van saliendo y ya está simplemente pues eso me la me la quede y ya está por un eurito en un rastro también en ese rastro conseguí este X-Men origen eslovez no vale esto no me acuerdo si lo conseguí en el rastro o en la misma tienda que esta creo ahora mientras estoy enseñando esto fue en la misma tienda que voy a enseñar ahora el resto de cosas bueno X-Men origen eslovez no me pasa que no tiene el manual si os fijáis ahí en su día valía 29,95 este juego vale llegó a valer 29,95 en un en un game vale esto es de un game y me costó dos pavos vale este juego lo quiero rejugar porque lo empecé a jugar en Wii pero no encontraba el tiempo y así y es un auténtico jugar al menos en PS3 todo lo que he visto en PSP no se verá igual de bien pero bueno pues en PS3 ahí ahí está y lo jugaré pues es para jugarlo no para coleccionarlo por dos pavos tío me lo llevé ahora sí que vienen dos compras muy muy buenas yo creo que son muy muy buenas una de ellas porque es de una consola que cada vez cuesta más de ver escasea y que son juegos bastante buenos en general más es una saga que me gusta bueno coleccionarla ya lo he dicho en varias ocasiones no priorizo tanto estados porque tampoco es una saga videojuegos como tal y encontrarlos abiertos va a ser muy muy difícil si salen precintados o en muy buen estado pues ya iremos consiguiendo los pero son la saga Harry Potter vale y este es The King Cube vale Harry Potter el prisionero de Azkaban totalmente en castellano completito está completo vale está completo ya veis que está en un estado mira como brilla es que esto lo habrán lo habrán manoseado dos veces porque es que está impoluto es que está impoluto incluso el disco si consigo sacarlo el disco está brillante es que mira así que se ve lo veis se ve espectacular o sea es que brilla está brillante y me costó creo que fueron cinco pavos una cosa así así que nada cinco euros me pareció un precio muy justo por Gamecube que es una gran desaparecida Gamecube la puedo jugar en Wii este juego es un juego tengo pendiente por jugar de los Harry Potter he jugado a muchos pero este no lo he jugado ya me lo pondré algún día cuando empiece a darle más fuerte a Harry Potter pero bueno por ocho pavetes hay por ocho por cinco pavetes está está muy bien yo os digo para España vale lo veis vienen los cementores etc etc os digo Gamecube cada vez es casi más difícil de coleccionar esta consola yo creo que no sé es que es curioso no hay muchos juegos de Gamecube en general y así encontrar este Harry Potter por cinco pavos pues no lo pueden dejar ahí una compra extremadamente mala pero bueno aquí está no sé no sé si os lo había enseñado en otro es de otro rastro vale pero bueno la quería enseñar ya porque es un juego que no sé que voy a hacer con él porque no lo quiero para nada me costó 50 céntimos Control Fight Simulator venía con el país vale me costó 50 céntimos lo compré porque me gustan mucho los simuladores de abuelo me encantan son juegos que me gustan los simuladores de abuelo para echar un ratillo este es tan tosco y tan malo tío es malísimo es malísimo es muy malo este juego y me dije hombre si te lo regalaba con el país pero bueno yo os digo 50 céntimos me me costó y nada pues eso os lo quería traer y enseñar y así ya lo quitaba de aquí de tengo una estantería donde voy dejando los juegos pendientes de sacar creo que no lo he enseñado no lo he encontrado en ningún vídeo antiguo este no es de este rastro es de hace bueno igual hace 5 o 6 meses eh pero nunca lo saco porque lo tenía puesto ahí bueno y digo oye lo sacas y ya está vale curiosidades de un rastro que encuentras Control Fight Simulator y ahora viene creo que la mejor compra creo que la mejor compra perdonad la mejor compra que he hecho en un rastro vale la mejor compra que he hecho en un rastro mucho tiempo mucho tiempo por precio y por calidad vale y para que veáis que no es un fake vale vale para que veáis que no es un fake este yo ya lo tenía en mi colección vale es el Dragon Ball Z Budokai el HD Collection que te vienen el Budokai 1 y el Budokai 3 vale pero está completo en un estado brutal está en muy buen estado vale es un juego muy guay me encanta el Budokai 3 es mi juego favorito de todos los Dragon Ball que es de Tenkaichi etc etc ahora vas a ir de Tenkaichi 4 en 1 o 2 años dicen pero el que más me gustó siempre ha sido Budokai 3 vale ya os digo yo ya lo tenía vale comprado hace tiempo ya cuando empezaba a coleccionar hace 4 o 5 años que en su día ya pagué esos 18,95 no sé si lo veis aquí 18,95 pero me falta el manual me falta el manual bueno si solo tengo el panfleto este vale y me falta el manual como tal ahora mientras lo estoy viendo este te viene con los dos el que he comprado nuevo te viene con los dos tanto con el de registro bueno te viene todo vaya te viene el de registro y este es como así como enseñando la creación que estaba la venta de Dragon Ball en la época lo compré ya te digo hace 4 o 5 años por 20 pavos 18,95 y era el precio que tenía en esa época el precio que tenía más o menos en esa época estaba sobre los 20 25 euros y bueno lo compré aquí en una tienda de Barcelona vale ahí lo veis 18,95 vale y es un juego que ahora mismo creo que en Cex está sobre los 30 no más sobre los 40 euros que lo he mirado ahora 40 euros está sobre los 40 euros en Cex y en Wallapop tampoco baja de 25 30 y la cosa es que mejoro mi unidad vale mejoro esta me ha costado 6 pavos 6 euros en un rastro el chico pedía 10 que dije uff 10 me lo llevo le dije 5 y me dijo no no 5 no tal que es muy poco le dijo bueno es que no no lo quiero no se que bueno tal 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 al final 6 euros 6 euros me parece bien me parece bien me parece bien es un regalaco además los blu-ray hay que mirarlos bien porque los blu-ray si están rayados es que están destrozados es muy raro es muy difícil perdona rayar un blu-ray vale y nada eso pues lo conseguí por 6 pavos tío es para España y mejor el que tengo y este me lo quitaré encima lo venderé sin el manual y espero que me salga gratis literal lo pondré a unos 25 euros no pues los 6 que me gaste y los 18 de este pues ya me compensa y me sale gratis este vale formas de coleccionar formas de sacar un videojuego gratis ya te digo creo que 25 euros es un precio muy justo para este para este juego y nada lo pondré a la mente a ese precio y ya os digo me saldrá gratis sabes me saldrá gratis el que compré en este rastro cosas curiosas nunca imaginaré encontrar esto en un rastro y estaba ahí tenía más juegos de play 3 que no me interesaban pero tenían bastantes juegos de play 3 el chico que los vendía es un chico que lo conozco hace mucho tiempo que va vendiendo y trayendo cosas a veces y me sorprendí que dan un tío que generalmente los juegos suele picarse pero dirías que por lo que sea le da por ponerlos a precio no lo debe mirar y ya le comprado también alguna vez algún rastro compré una nintendo 3ds que ya saqué en un rastro va trayendo cosas de chico pero no sé tío no se mire las cosas porque el sex le daban más que bueno ya está tío que lo que le di yo vaya pero bueno juega ral ahí lo tenéis vale y ahora un poquito lo que os explicaba lo que os explicaba al principio del vídeo en esta tienda se con company vale tiene un web pero en la web sube muy pocas cosas hay bastantes franquicias en toda cataluña sobre todo en cataluña donde yo soy van sacando cosillas vale van sacando cosillas bastante vas o sea vas sacando tú cuando yo voy voy comprando cosas de tanto en tanto que dices ostia las tiendas la tienen muy buen precio y estos se la habrán comprado a alguien pagándole una mierda me compré mira para empezar un vmd que es policía en el tiempo time cop vale 1.95 ya os digo voy coleccionando estos mds cuando van saliendo a un precio más que razonable por dos pavos vale lo ves dos pavos pues dije me lo llevo vale es el español y ya está ya os digo esta es una colección minoritaria que voy haciendo poco a poco creo que está en un precio regalado cine y coleccionismo de videojuegos pues bueno yo creo que sabes un buen movimiento si te gusta juntar estas dos pasiones yo creo que por estos juegos que se van saliendo por 1 o 2 euros es un buen momento para coleccionarlos vale ya os digo mezcla esas dos cosas a mi me gusta mucho el cine pues claro voy consiguiéndolos cuando salen a un precio muy muy reducido que suelen costar eso en los cash convertes en cualquier lado son muy baratos igual incluso en los techs están a 3 o 4 euros pero mi tope son 3 euros siendo películas muy muy buenas esta si hubiera costado 3 seguramente no lo hubiera cogido porque es que ni la he visto esta peli igual es súper buena peli pero por 1,95 lo tenía en la mano ya me lo llevo y me he llevado 1,2,3,4,5 juegos de playstation 1 5 juegos de playstation 1 5 juegos de playstation 1 vale uno es este NBA 98 por 3,95 me parece un muy buen precio vale que si que es un NBA etc etc pero en una tienda encontrar un juego por 3,95 de play 1 completo vale está completo vale está completo está un poco tocada la caja no sé que es verdad mirad está mal puesta incluso la portada ahora la pondré bien pero el manual está bastante bien está bastante decente el manual mirad como está el manual es que está muy bien 3,95 no sé cuándo lo vi tío yo creo que en ese second best este juego llevaría tropecin dos mil años vale tropecin dos mil años y el disco está bastante bien vale lo veis ahí se ve que tiene alguna rayadilla pero lo he probado y funciona y bien o sea que NBA 98 estoy consiguiendo todos los NBA de forma progresiva pero porque me gusta ya os digo deporte también una de dos pasiones que es el baloncesto hace poco también traje un NBA 2000 creo que os traje bueno por 3,95 tío es un precio regalado tío es un precio yo creo regalado solo es un precio regalado que más este de aquí este está muy tocada la portada vale se llama total NBA 90 y es que es holográfica tío tío que los juegos 96 total NBA 96 ves que es holográfica sí que se ve está muy tocado pero por 2 pavos tío hostias que dos pavos tío 1,99 está completo el juego tío pero mirad este está muy tocado eh mira como está la carcasa está de mírame no me toques está trilladete pero bueno por 1,99 yo que sé tío se apreció el rastro casi me encanta me encanta la holográfica es que se ve bien eh la holográfica tocando los huevos se ve bien pues bueno 1,99 me lo traje también vale me lo pillé este también me lo traje por pena porque este es que ni lo querían sí pero bueno UEFA Striker además es un best of vale la carcasa está bueno está trillada ahora mismo lo estoy viendo y no sé para qué me lo llevé pero bueno en el momento los ves ahí todos no sé qué no sé cuánto dices pues ya me los llevo vale está completo con el manual que viene incluso dentro de esta de este sobrecillo y está bastante bien vale y dije pues mira es que por 2 euros me dan pena tío dejarlos por 2 euros no con 99 tío este también vale en NBA Live el 2001 así que voy a poner bien la portada porque es que están todos tan mal puestos tío los voy a poner aquí mientras este está muy tocado este está muy roto vale NBA Live 2001 también mira como se mantiene o sea está completo pero mirad eh esto baila mucho veis que baila aquí baila mucho es más está aguantado con un celo está bastante bien luego está bien yo conseguiremos alguna caja de play 1 mira cómo está el manual está impoluto y tío Kevin Garnet en la portada en es que me chifra si alguno de aquí le gusta el baloncesto Kevin Garnet de los mejores pibos de la historia es una portada magnífica es preciosa y dos pavos tío que los pavos tío dos putos euros es que no lo podía dejar no lo podía dejar no lo podía dejar y después otro más es que todos los NBA me los llevé este también me lo me lo llevé ahí vale ah no coño que cojones este es el que este no este no no le llevé ahí digo este este es el que os traje hace poco en un rastro es que los puse los he puesto todos juntos para ahora ya ordenarlos en la colección este os traje el anterior rastro si lo habéis visto este es uno de los que os traje en el anterior vídeo de compras del rastro vale que también me costó este mismo de 4 o 5 euros en cambio esto ya veis 1,99 1,99 y el que más ha pagado 2,3,95 bueno 3,95 por el 98 pero bueno mira ahí para la colección de play 1 unos precios de risa play 1 es verdad que no priorizan tanto el estado vale y nada pues eso estas han sido las compras vale compras tela o sea mucho de play 1 o sea es que play 1 flipa o sea todos estos de play 1 todos estos de play 1 y sobre todo